Buenas tardes, todos los presentes, todos los colegas, miembros de la prensa. Hoy es tarde, el evento de nuestro drive-thru. También tenemos parte de diferentes grupos y también diferentes bandas. Aquí tenemos parte del día de rincón, día 30 de julio, y también día 1 de mayo. Y con la señora de la playa, nosotros recibimos una caja con un test de self-test y un test de propio. Así que nosotros probamos para que sea safe y haya aquí. Por lo menos ya pasa para la parte oficial, me da la palabra para los diputados de salud, señora Nina Den Heyer. Entonces, en la calle, los colegas, todos los colegas, todos los colegas, que nos ayudan a desprender a la parte oficial y los colegas. Pero es que todos los colegas, los colegas, los colegas, los colegas, los colegas, los colegas, los colegas. Yo también tengo que usar el test propio aquí, así que no podemos pasar dos días de rincón, pero también después de ese tiempo, no podemos pasar dos días, así que no podemos seguir de una forma, de manera de vivir con el COVID aquí.